A continuación vamos a presentar el tema que hemos titulado controladores de cancelación. Este tema corresponde a la asignatura de sistemas de control referente al grado de ingeniería electrónica y automática industrial. Los apartados y los contenidos que vamos a ver en este tema de controladores de cancelación van a ser en primer lugar la introducción, donde veremos el marco donde centramos este tema. En segundo lugar un apartado donde veremos la definición y el procedimiento para el cálculo de un controlador de cancelación. En tercer apartado impondremos las restricciones o las condiciones a que deben estar sujetos todos los controladores de cancelación para poder conseguir un regulador o un controlador que sea físicamente realizable y no produzca problemas. En cuarto lugar veremos cómo podemos calcular el orden de la función de transferencia en bucle cerrado, esto es, tendremos que calcular cómo es el orden de la función de transferencia en bucle cerrado que podemos imponer para estos controladores de cancelación. Y en quinto lugar veremos algunos ejemplos. Pasamos a ver la introducción o donde entroncamos este tema, esta lección que estamos viendo. Dentro de la asignatura de sistemas de control que hemos dividido en diferentes unidades didácticas, estamos procediendo al estudio de la quinta unidad didáctica que hemos titulado diseño de reguladores discretos. Dentro de esta unidad didáctica de diseño de reguladores discretos hemos planteado diferentes temas, discretización de reguladores continuos, diseño de reguladores discretos, técnicas clásicas, reguladores de asignación de polos y reguladores de cancelación, que es el tema que estamos viendo en estos momentos, para continuación pasar a desarrollar dos reguladores de cancelación, típicos como son los reguladores de tiempo mínimo y el regulador de tiempo finito. Por lo tanto este tema de reguladores de cancelación se entronca, se engloba dentro de la unidad didáctica de diseño de reguladores discretos. Estamos viendo por lo tanto diferentes alternativas para sintetizar un regulador discreto que pueda controlar bien una planta que sea discreta o bien un plan-planta o un sistema físico que sea continuo y que hayamos calculado su equivalente discreto a través del conjunto formado por bloqueador, sistema continuo y muestreador. El objetivo de los controladores de cancelación, el objetivo de este tema es poder diseñar o sintetizar un controlador de cancelación que posibilite o que no le dé lugar a un controlador discreto que permita que la función de transferencia en un clincirrado del sistema global sea la que establezca el diseñador. Es decir, dado una cierta función de transferencia MDZ, lo que queremos es calcular la red Z de manera tal que cuando colocamos esta red Z en el diagrama de bloques que tenemos presentado obtenemos una función de transferencia en un clincirrado MDZ que será la que el diseñador o el usuario quiere que tenga el sistema en un clincirrado. En este tipo de controladores de diseño o controlador de cancelación vamos a trabajar con términos de potencias de Z a la b o menos 1 y por lo tanto el diagrama de bloques al cual nos referiremos es el que se encuentra reflejado en esa figura. Observamos que tenemos una secuencia de entrada, tenemos ahí la transformada Z de esa secuencia en términos de potencias de Z a la b o menos 1 tendremos también como exorio una secuencia como señal de salida y por lo tanto podemos trabajar en la transformada Z de esa secuencia de salida y aquí vemos reflejada I de Z a la b o menos 1 puesto que estamos trabajando en potencias de términos Z a la b o menos 1 y veremos que nos dan la planta del sistema, aquí lo hemos reflejado en términos de potencia de Z a la b o menos 1 y por lo tanto tenemos G de Z a la b o menos 1 y el objetivo es calcular ese regulador que hemos puesto en potencia de Z a la b o menos 1 con objeto de que la función de transferencia en un clincirrado del sistema MZ, esto es el cociente entre I de Z a partir de X de Z sea una deseada y establecida previamente por el diseñador. A continuación vamos a ver el apartado de cómo podemos presentar lo que entendemos como un controlador o un regulador de cancelación Decíamos que el controlador o regulador de cancelación tiene como objetivo o persigue un objetivo el que la función de transferencia en un clincirrado del sistema sea una definida previamente por el usuario, por el diseñador y por lo tanto conocida M de Z. Comentábamos anteriormente también que íbamos a trabajar siempre potencias de Z a la b o menos 1 cuando habláramos de controladores de cancelación para que los cálculos y los desarrollos fueran más sencillos Pues bien, si tenemos un diagrama de bloques como que hemos visto anteriormente que es el que hemos representado en esta figura podemos hablar que la función de transferencia en un clincirrado del sistema esto es I de Z a menos 1 partido por X de Z a menos 1 y lo denotamos como siempre M a su función de transferencia en un clincirrado en este caso M de Z a menos 1 va a ser igual a G de Z a menos 1 por R de Z a menos 1 partido por 1 más R de Z a menos 1 G de Z a menos 1 Por lo tanto, esto es la expresión de la ecuación que hemos reflejado aquí que tenemos la función de transferencia en un clincirrado de ese sistema discreto y control De esta expresión debemos reconocer que tenemos o conocemos tanto la función de transferencia en un clincirrado que nos la da el diseñador, nos la da el usuario como la función de transferencia del sistema discreto G de Z a menos 1 Repetimos que esa función discreta, el sistema discreto puede ser porque el sistema sea en sí discreto o bien porque sea un sistema continuo del cual conoceremos su equivalente discreto a partir de un determinado periodo de muestría Por lo bien, si queremos calcular a partir de la expresión que tenemos ahí y dado que conocemos M de Z a menos 1 y G de Z a menos 1 y queremos calcular el regulador R de Z a menos 1 eso lo podremos obtener despejando ese regulador, esa expresión de R de Z a menos 1 en función de todo lo que conocemos Obteniendo una expresión que es R de Z a menos 1 es igual a 1 partido por G de Z a menos 1 siendo G la planta del sistema por M de Z a menos 1 partido por 1 menos M de Z a menos 1 De esta manera podemos calcular el controlador de cancelación y podríamos calcular cuál sería el regulador que tendríamos que incluir en ese diagramado bloque que es con objeto que la función de transferencia del sistema en bucle cerrado fuera M de Z a menos 1 Observamos que es un procedimiento muy sencillo, muy simple y muy fácil de realizar calculando el regulador de esta manera Ese es el procedimiento que vamos a utilizar para calcular el controlador o el regulador de cancelación Lo que observamos es que tiene la posibilidad de una gran sencillez en el diseño Si conocemos G de Z a menos 1 y M de Z a menos 1 de una forma relativamente sencilla podemos calcular R de Z a menos 1 Esa es la gran ventaja de este sistema o procedimiento para calcular o sintetizar reguladores discretos ¿Cuál es el inconveniente? El inconveniente es que si calculamos R de Z a menos 1 de esta manera y no ponemos ninguna restricción adicional puede suceder en la gran mayoría de ocasiones, en bastantes situaciones y circunstancias en que al calcular R de Z a menos 1 conforme a este procedimiento tan sencillo de ubicar R de Z a menos 1 como 1 de G de Z a menos 1 partido por 1 menos M nos va a dar lugar a función de transferencia, es decir, a expresiones de R de Z a menos 1 que no sean realizables. Entonces no nos valdría de nada haber calculado el regulador R de Z a menos 1 si al final no es realizable y no lo podemos implementar en ningún algoritmo de control Por lo tanto lo que vamos a hacer a continuación es ver qué condiciones vamos a imponer sobre determinados aspectos del sistema, tanto de M de Z a menos 1 fundamentalmente para que podamos obtener un regulador que sí que sea sintetizable que sí que sea físicamente realizable y por lo tanto que podamos ubicarlo posteriormente en el bucle de control. Eso es lo que vamos a ver en los siguientes apartados dado que el cálculo o la síntesis de este regulador mediante el procedimiento de cancelación es muy sencillo y es únicamente cálculo del regulador conforme a esta expresión que hemos puesto aquí. R de Z a menos 1 igual a 1 partido por G de Z a menos 1 por M de Z a menos 1 partido por 1 menos M de Z a menos 1 A continuación vamos a ver qué restricciones tenemos que imponer con objeto de que finalmente el regulador o controlador de cancelación que estamos calculando mediante este procedimiento tan sencillo tenga sentido y sea sintetizable físicamente, es decir, podemos realizar podemos diseñar un algoritmo de control que dé lugar a la expresión de ese controlador de cancelación que hemos calculado La primera restricción que vamos a imponer es una restricción obvia y es que el regulador que obtengamos finalmente R de Z a menos 1 debe ser físicamente realizable para establecer un regulador o función de transferencia que corresponda a un sistema físico real, esto lo que significa es que el número de polos de ese regulador debe ser mayor o igual al número de ceros de ese regulador Si asumimos que el regulador, igual que en el caso del procedimiento de asignación de polos lo denominábamos o asumimos que tenía una función de transferencia que era un polinomio en el numerador y un polinomio en el denominador y que el orden del polinomio en el numerador era mu y el orden del polinomio en el denominador era v esto lo que significaba es que si queríamos que el número de polos fuera mayor o igual que el número de ceros lo que significaba es que el orden del polinomio del denominador v tiene que ser mayor o igual que no y si no el sistema que obtengamos finalmente no es físicamente realizable Pues bien, con consecuencia de imponer esta limitación, que es una limitación obvia de que tenemos que tener finalmente reguladores que sean físicamente realizables concluimos que para que el regulador sea físicamente realizable es necesario y obligado que la función de transferencia del núcleo cerrado debe tener un retardo superior o igual al de la planta En caso de que tengamos una función de transferencia del núcleo cerrado que tenga un retardo menor de la planta para conseguir eso nos dé lugar a un regulador que matemáticamente sí que tiene una expresión pero que no sería físicamente realizable y por lo tanto valdría de poco Si llamamos el retardo de la planta GZ-1 como D el retardo simple de la planta de un sistema físico tiene que ser mayor o igual que 0 es imposible que la función de transferencia que corresponda a un sistema físico real dé lugar a un retardo que sea menor que 0 siempre lo retardo de los sistemas físicos es mayor o igual que 0 Pues bien, en caso de que el retardo de la planta sea D que repito, siempre tiene que ser mayor o igual que 0 si responde a un sistema físico real lo que estamos diciendo es que la función de transferencia del núcleo cerrado MZ-1 no puede tener cualquier retardo que se nos ocurra sino que tiene que tener un retardo mayor o igual al que tenga la planta por lo tanto esto matemáticamente lo podemos expresar como que el retardo de la función de transferencia del núcleo cerrado esto es MZ-1 tiene que ser igual a D, el que tenía la planta más un cierto valor que puede ser cualquier número entero cualquier número natural mayor o igual que 0 esto lo podemos establecer con una expresión que es la que tenemos recuadrada en la parte inferior en el que decimos que la función de transferencia del sistema de núcleo cerrado MZ-1 va a ser cualquier expresión que eso nos ocurra por ejemplo MZ-1 por Z elevado a menos D más delta recordemos que Z elevado a menos D más delta es el retardo que tiene esa función de transferencia en ese caso D más delta pues bien, lo que decíamos inicialmente es que el regulador a obtener R de Z-1 tiene que tener un retardo mayor o igual a 0 es decir, el número de polos tiene que ser mayor o igual que el número de ceros que es lo mismo que sucede cuando la función de transferencia de una planta que sea físicamente realizable el retardo en un sistema físicamente realizable siempre tiene que ser positivo mayor o igual que 0 pues bien, vamos a ver cómo podemos conseguir esto de que la función de transferencia del núcleo cerrado tenga un retardo mayor o igual que 0 esto será una restricción que debamos imponer y esto lo que significa es que no vamos a poder elegir cualquier función de transferencia para nuestro sistema, la que queramos sino que vamos a tener que restringirnos el número de funciones de transferencia que podemos utilizar o que podemos querer que responda un sistema en bucleo cerrado el número de función de transferencia al cual queremos que responda un sistema en bucleo cerrado será aquel siempre y cuando que el retardo de esa función de transferencia en bucleo cerrado mz-1 al menos tenga un retardo mayor que el de la planta a continuación vamos a ver una justificación de esta expresión dado que el cálculo del regulador mediante el procedimiento de cancelación lo obtenemos a partir de esta expresión rz-1 es igual a 1 partido por gz-1 por mz-1 partido por 1 menos mz-1 si sabemos que la planta que es conocida gz-1 es igual al número de un polinomio en el numerador bz-1 partido por un polinomio en el denominador a de z-1 y asumimos que el retardo de esa planta es decir, la diferencia entre el número de polos y el número de ceros es igual a d y denotamos como d el retardo de la planta y asumimos también que tenemos una función de transferencia en bucleo cerrado mz-1 que igual que en el caso anterior y sin pérdida de generalidad es un polinomio en el numerador t de z-1 y un polinomio en el denominador s de z-1 y asumimos que la diferencia entre el número de polos y ceros de esa planta de ese sistema en bucle cerrado mz-1 es d su m es decir, la diferencia entre el orden de s y el orden de t es d su m pues se tendría para el regulador lo siguiente dado que el regulador es 1 partido por gz-1 será a de z-1 partido por b de z-1 y dado que tenemos m de z-1 partido por 1 menos m de z-1 tendremos esa expresión haciendo unos cálculos sencillos sobre ella que es s de z-1 partido por tz-1 menos s de z-1 pues bien, para que el regulador sea sintetizable es decir, obtener una expresión que corresponde a un regulador que sea físicamente realizable es necesario que el retardo de este regulador sea mayor o igual que cero es decir, que tengamos mayor o igual número de polos que de ceros por lo tanto, lo que nos tenemos que preguntar es cuánto vale el retardo de este regulador que es el que obtendríamos al aplicar la expresión para el cálculo de reguladores por el método de cancelación por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es evaluar cuánto vale el retardo de esa expresión rz-1 y el retardo de esa expresión rz-1 expresión que tenemos aquí que hemos repetido será igual al retardo de la primera fracción más el retardo de la segunda fracción el retardo de la primera fracción es el retardo a de z-1 partido por b de z-1 y el retardo de la segunda fracción será el retardo bs de z-1 partido por t de z-1 menos s de z-1 bien, si el retardo de b partido por a que es la expresión anterior b partido por a tiene un retardo de el retardo de a partido por b será menos d y ahora, el retardo de z partido por t menos s ¿a qué va a ser igual? esto lo vamos a observar que si el retardo de t partido por s es d su m el retardo de la expresión s partido por t menos s será igual a d su m y esto es así porque el número de polos del denominador el número de polos de el orden de s es mayor o igual que el orden de t por lo tanto si tenemos dos polinomios s y t cuyo s es un orden mayor lo que tenemos es que el retardo va a ser exactamente el mismo d su m por lo tanto lo que tendremos es que el retardo del regulador va a ser igual a menos d más d su m como el regulador queremos que tenga un retardo mayor o igual que cero lo que significa es que el retardo del regulador tiene que ser que es igual a menos d más d su m tiene que ser mayor o igual que cero por lo tanto al final lo que significa es que menos d más d su m tiene que ser mayor o igual que cero por lo tanto d su m que es el retardo de la planta tiene que ser d más delta observamos por lo tanto como a partir de esta justificación concluimos que no podemos elegir cualquier modelo para la planta para el sistema en bucle cerrado para m z menos uno sino que estamos acotados o estamos acotando el rango posible de valores que puede tener m de z menos uno y lo estamos acotando a que el retardo de ese sistema en bucle cerrado es decir de esa expresión de m de z menos uno tiene que ser tiene que tener un retardo que al menos sea el de la planta esto es d más un cierto valor ese cierto valor es un número que podemos elegir a voluntad delta mayor o igual que cero por lo tanto como consecuencia de esta restricción lo que observamos es que no podemos imponer cualquier valor para la función de transferencia m de z menos uno sino que m de z menos uno tiene que ser z a lo menos d más delta y así por cualquier otro valor que se nos ocurra pero al menos el retardo de esa expresión de la función de transferencia en bucle cerrado tiene que ser igual a d más delta la segunda restricción es que no podemos cancelar los polos o ceros del sistema en bucle abierto que se encuentren fuera del círculo unidad es algo parecido a lo que ocurría en el procedimiento de diseño de reguladores mediante el procedimiento de asignación de polos ocurre algo parecido si canceláramos polos o ceros que se encontraran en el sistema en bucle abierto fuera del círculo unidad se podrían originar situaciones de inestabilidad en el sistema en bucle cerrado y por lo tanto no debemos nunca cancelar polos o ceros del sistema en bucle abierto que se encuentren fuera del círculo unidad vamos a ver un poco más en profundidad esta restricción que estamos diciendo cómo manejar esta restricción decíamos que el regulador que vamos a calcular mediante el procedimiento de cancelación es igual a 1 partido por g de z menos 1 por m de z menos 1 partido por 1 menos m de z menos 1 dado que asumimos que la planta puede tener una serie de ceros y una serie de polos por lo tanto b de z menos 1 partido por a de z menos 1 asumamos que esos ceros y polos pueden estar tanto dentro como fuera del círculo unidad asumamos que por lo tanto tenemos b menos ceros fuera del círculo unidad y b más ceros dentro del círculo unidad y que tenemos a menos polos fuera del círculo unidad y a más polos dentro del círculo unidad habiendo utilizado esas expresiones para la planta que repito es un modelo conocido de antemano tendríamos finalmente que el regulador si lo calculamos por este procedimiento de cancelación sería igual a menos de z menos 1 por a más de z menos 1 partido por b menos de z menos 1 b más de z menos 1 por m de z menos 1 partido por 1 menos m de z menos 1 aquí lo que decimos es que si queremos finalmente que en la ecuación característica no se cancelen los polos y ceros del sistema bucle abierto que se encuentren fuera de la circunidad es necesario que desaparezcan estos elementos de esta expresión del regulador decimos que hemos calculado lo que vamos a calcular del regulador de esta manera a menos de z menos 1 por a más de z menos 1 partido por b menos de z menos 1 b más de z menos 1 por m de z menos 1 partido por 1 menos m de z menos 1 en conclusión lo que vamos a obligar es que la función de transferencia de bucle cerrado m de z menos 1 contenga los ceros de la planta fuera del circuito unidad esto es b menos de z menos 1 y luego ya por cualquier otra expresión para m de z menos 1 y que 1 menos m de z menos 1 contenga los polos de la planta fuera del circuito unidad esto es a menos de z menos 1 y luego sea cualquier otro polinomio en z menos 1 si imponemos estas dos restricciones que tenemos recuadradas lo que sucederá es que en la ecuación característica que es 1 más r de z menos 1 por g de z menos 1 es la expresión que tenemos aquí representada no tendremos una cancelación de polos y ceros del sistema fuera del circuito unidad porque previamente se habrán cancelado esos polos y ceros en la expresión del cálculo del regulador y por lo tanto no habremos calculado no habremos compensado unos polos y ceros fuera del circuito unidad en la ecuación característica que dará lugar si los hemos cancelado mal a resultados inestables del sistema real en un bucle cerrado una vez que introducimos el regulador que hemos calculado de esta manera por lo tanto de esta manera no eliminaríamos los ceros y cloros de la planta fuera del circuito unidad y no originaríamos comportamientos inestables la conclusión final es que para evitar esto es decir evitar los comportamientos inestables es preciso que la función de transferencia en bucle cerrado del sistema M de Z menos 1 no puede tener cualquier expresión que se nos ocurra sino que tiene que contener a los ceros de la planta fuera del circuito unidad es decir B menos de Z menos 1 según la notación que estamos empleando y luego y así por cualquier expresión o cualquier polinomio vamos a llamarle M de Z menos 1 y por otro lado la segunda restricción es que 1 menos M de Z menos 1 no puede tener cualquier valor no puede adquirir cualquier formato sino que tiene que contener a los polos de la planta fuera del circuito unidad esto es A menos de Z menos 1 con las expresiones que estamos utilizando con las rotaciones que estamos empleando y luego y así por cualquier otra expresión que hemos denominado M sub 2 o polinomio de Z menos 1 por lo tanto como resumen de las condiciones que hemos impuesto hemos impuesto dos restricciones para el cálculo de los reguladores de cancelación primera que el regulador que calculemos debe ser físicamente realizable esto significa que M de Z menos 1 no puede tener cualquier expresión sino que tiene que tener una expresión de este formato Z al lado menos D más delta por cualquier otra expresión en Z menos 1 y segunda restricción no podemos eliminar los polos y ceros de la planta fuera de circunidad porque si los eliminamos esto va a dar lugar a condiciones a situaciones de inestabilidad y para evitar estas situaciones de inestabilidad hemos impuesto estas dos restricciones sobre el sistema en buque cerrado M de Z menos 1 en inclusión por lo tanto para poder calcular el regulador de cancelación R de Z menos 1 no podemos elegir cualquier valor para la función de transferencia del núcleo cerrado del sistema sino que la función de transferencia del núcleo cerrado del sistema de M de Z menos 1 tiene que satisfacer esas tres restricciones primera M de Z menos 1 es igual a Z elevado a menos D más delta por una cierta expresión M de Z menos 1 es igual a M menos Z menos 1 por cualquier otra expresión y 1 menos M de Z menos 1 es igual a menos de Z menos 1 por cualquier otra expresión en Z menos 1 bien a continuación vamos a ver cómo podemos calcular o estimar el orden de la función de transferencia del sistema en buque cerrado M de Z menos 1 decíamos que debemos imponer tres restricciones a la función de transferencia del núcleo cerrado M de Z menos 1 esto es M de Z menos 1 no puede tener cualquier valor que se nos ocurra sino que teníamos tres restricciones si unimos las dos primeras restricciones la primera era que M de Z menos 1 era igual a Z elevado a menos D más delta por cualquier otro valor y M de Z menos 1 igual a B menos D menos Z menos 1 por cualquier otro valor podemos unir esas dos restricciones en una única restricción que quedaría que M de Z menos 1 tiene que ser igual a Z elevado a menos D más delta por B menos Z menos 1 siendo B menos los ceros de la planta fuera de la circunidad y ahora ya por cualquier otra expresión que se nos ocurra en Z menos 1 y la segunda restricción es 1 menos M de Z menos 1 tiene que ser igual a A menos de Z menos 1 siendo A menos los polos de la planta fuera de la circunidad por cualquier otra expresión o cualquier otro polinomio en Z menos 1 esas dos restricciones ya que hemos unido las dos primeras en una esas dos restricciones o condiciones que debe satisfacer M de Z menos 1 para poder calcular el regulador mediante el procedimiento o cancelación nos dan lugar a que podemos estimar cuánto es el orden el orden de ese polinomio M de Z menos 1 el orden se demuestra que el orden de ese polinomio M de Z menos 1 se puede calcular a partir de esta expresión D más delta más P más Q menos 1 donde D como hemos dicho anteriormente es el retardo de la planta del sistema físico que tengamos G de Z menos 1 delta es cualquier número entero mayor o igual que 0 P son los factores que hemos incluido en B menos Z menos 1 es decir los polos perdón los 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 ceros de la planta fuera de la circunidad y Q son los factores que hemos puesto en A menos de Z menos 1 que son los polos de la planta fuera de la circunidad pues para finalizar este tema veamos algunos ejemplos de aplicación donde podamos calcular controladores de cancelación supongamos que tengamos un enunciado como el siguiente dado un sistema en bucle cerrado como representado en la figura donde tenemos la función de transferencia discreta conocida G de Z que es 3 por Z menos 0,42 partido por Z menos 0,3 Z menos 0,7 nos piden que calculemos un controlador por el procedimiento de cancelación de forma tal que se posibilite que la función de transferencia en bucle cerrado del sistema sea la siguiente esto es M de Z menos 1 igual a 0,6 por Z menos 1 más 0,7 Z menos 2 más 0,2 Z menos 3 bien ¿cómo procederemos? en este caso nos piden que calculemos un controlador mediante el método de cancelación que calculemos un regulador si es posible de manera tal que consigamos una función de transferencia en bucle cerrado M de Z menos 1 como la que nos dan aquí a partir de la expresión de la función de transferencia discreta para la planta G de Z podemos calcular de una manera muy sencilla G de Z menos 1 aplicando arriba y debajo por Z a la menos 2 nos quedaría que G de Z menos 1 es 3Z menos 1 por 1 menos 0,42 Z menos 1 partido por 1 menos 0,3 Z menos 1 por 1 menos 0,7 Z menos 1 observamos directamente visto esta expresión que el retardo de la planta es 1 nos fijamos en que tenemos una expresión en el numerador que es Z elevado a menos 1 explícitamente tenemos cuánto es el retardo de la planta lo mismo lo podríamos haber visto en esta expresión en términos de Z cuando observamos que la diferencia entre número de polos y número de ceros es de 1 2 polos menos un 0 tendremos 1 y por lo tanto el retardo es 1 esto lo vemos aquí de forma explícita observamos también que el retardo del sistema en bucle cerrado M de Z menos 1 debe ser por lo tanto mayor o igual que 1 por lo tanto el retardo del sistema de la función de transferencia en bucle cerrado tiene que ser al menos 1 supuesto que la función de transferencia en bucle cerrado nos vale con la que nos han dado supongamos que esto es así luego posteriormente lo comprobaremos tendríamos que R de Z menos 1 es igual a 1 partido por G de Z menos 1 por M de Z menos 1 partido por 1 menos M de Z menos 1 si insertamos en esta expresión cuánto vale G de Z menos 1 sabemos que es G de Z menos 1 lo tenemos en la parte superior 1 partido por G de Z menos 1 será igual a 1 menos 0,3 Z menos 1 por 1 menos 0,7 Z menos 1 partido por 3 Z menos 1 por 1 menos 0,42 Z menos 1 y tenemos M de Z menos 1 partido por 1 menos M de Z menos 1 dado que M de Z menos lo dan que es 0,6z-1 más 0,7z-2 más 0,2z-3 tendremos que eso es mz-1 y 1 menos mz-1 será 1 menos 0,6z-1 más 0,7z-2 más 0,2z-3 Pues bien, de esta manera calculamos el regulador R de z a partir de la expresión anterior convirtiendo R de z-1 en R de z multiplicando arriba y abajo por z elevado al cuadrado z elevado al cubo Comprobamos las dos comprobaciones que tenemos que verificar para poder saber si el regulador que hemos calculado es efectivo o no es que mz-1 tiene que ser igual a z elevado a menos d más delta por b menos de z-1, es decir, los ceros de la planta fuera de la circunidad y por mz-1 y que 1 menos mz-1 tiene que ser igual a a menos de z-1 esto es, los polos de la planta fuera de la circunidad por cualquier expresión mz-2 de z-1 Si observamos la planta, lo podemos ver aquí en términos de z-1 o bien en términos de z, observamos que no tenemos ni ceros ni polos fuera de la circunidad Repito que esto lo podemos ver en la expresión de g de z o bien directamente en la expresión de g de z-1 No tenemos ni ceros ni polos fuera de la circunidad Por lo tanto, los ceros y polos de la planta fuera de la circunidad va a ser 1 y lo que tendremos es que para mz-1 tiene que ser igual a z elevado a menos 1 por cualquier expresión, cualquier polinomio mz-1 que queramos Como mz-1 que nos sugieren es 0,6 z-1 más 0,7 z-2 más 0,2 z-3 esa expresión se cumple dado que bastaría con que mz-1 fuera 0,6 más 0,7 z-1 más 0,2 z-2 ¿Qué ocurre con la expresión inferior? Como 1 menos mz-1 tiene que ser igual a cualquier valor mz-2 y dado que 1 menos mz-1 es 1 menos 0,6 z-1 más 0,7 z-2 más 0,2 z-3 directamente m sub 2 puede ser esa expresión Por lo tanto, estas dos igualdades se satisfacen y si se satisfacen esas dos igualdades el regulador que hemos calculado es válido y nos permitirá que cuando lo introduzcamos en el sistema en bucle cerrado tener como función de transferencia del sistema en bucle cerrado la que nos solicitan para mz-1 Por lo tanto, esta sería la solución a este caso concreto Veamos otro ejemplo adicional un poco más, un poco diferente Supongamos que tenemos este enunciado en el que nos dicen que el sistema en bucle cerrado de la figura tiene un sistema físico que responde a esta función de transferencia 0,2 por z más 0,3 partido por z más 1,2 por z menos 0,6 y nos piden que calculemos un regulador de cancelación o un controlador de cancelación de manera tal que tengamos una función de transferencia en bucle cerrado lo más parecido posible a esta expresión En este caso ya nos dicen que si no podemos conseguir esta expresión exacta que consigamos una expresión lo más parecida posible a esta expresión es decir, mz-1, 1,1 z-1 menos 0,3 z-2 Actuaremos de forma similar a como hemos hecho anteriormente Dado que tenemos g de z va a ser muy sencillo obtener a partir de esta expresión g de z obtener g de z-1 para ello basta con multiplicar arriba y abajo por z elevado a menos 2 Cuando multiplicamos arriba y abajo numerador y denominador por z elevado a menos 2 tendremos para g de z-1 0,2 por z-1 por 1 más 0,3 z-1 partido por 1 más 1,2 z-1 por 1 menos 0,6 z-1 Observamos cual es el retardo de la planta Aparece de forma explícita el retardo de aquí, de la expresión z-1 por lo tanto el retardo es 1 y lo mismo lo veríamos lo mismo lo veríamos en la expresión de g de z donde observamos que el número de polos es menor que el número de 0 tenemos dos polos un 0, por lo tanto el retardo es 1 Bien, a partir de esta expresión lo que podríamos hacer es calcular el regulador no obstante, en este caso vamos a ver si se satisfacen previamente las dos restricciones sobre la función de transferencia en bucle cerrado que nos dan para ver si podemos calcular un regulador que sea efectivo y que sea físicamente realizable La primera expresión la primera restricción que se tiene que satisfacer para la función de transferencia en bucle cerrado m de z-1 es que tiene que ser igual a z elevado a menos d más delta por los ceros de la planta fuera de la circunidad b- y por cualquier expresión m es 1 de z-1 ¿Qué ceros tiene la planta fuera de la circunidad? Aquí observamos que la planta no tiene ningún 0 fuera de la circunidad tiene un 0 que es 1 más 0,3 z-1 y que está en z igual a menos 0,3 y por lo tanto está dentro de la circunidad no está fuera Por lo tanto m de z-1 tiene que ser igual a z elevado a menos d más delta como d es igual a 1 el retardo de la planta tiene que ser igual a z elevado a menos 1 por 1 dado que no tenemos ceros de la planta fuera de la circunidad eso corresponde a la expresión que hablábamos anteriormente como b- z-1 por m es 1 de z-1 Ahora bien nos dicen que m de z-1 tiene que ser igual a 1,1 z-1 menos 0,3 z-2 y tiene que ser igual a esto o lo más parecido posible a esto entonces dado que a lo mejor no es exactamente igual a 1,1 z-1 menos 0,3 z-2 dado que tiene que tener z-1 y luego cualquier expresión en m es 1 de z-1 pues podemos asumir que m de z-1 es igual a z-1 tiene que tener ese retardo por 1,1 menos 0,3 z-1 hemos sacado un factor común z-1 y por un valor que vamos a denominar a para intentar que sea lo más parecido posible a esta expresión en caso de que podamos hacer finalmente que m de z-1 sea exactamente igual a lo que nos piden es decir a 1,1 z-1 menos 0,3 z-2 es el valor de a finalmente deduciremos que es igual a 1 el valor de a a calcular permitirá pues que sea muy similar a lo que nos piden para m de z-1 vayamos con la segunda restricción la segunda restricción a imponer es que 1 menos m de z-1 tiene que ser igual a a menos de z-1 esto es los polos de la planta fuera de la circunidad por cierto valor cualquier otro valor para m es un 2 z-1 ¿qué polos tiene la planta fuera de la circunidad? pues aquí observamos que la planta tiene dos polos un en z igual a 0,6 y otro igual en z igual a menos 1,2 por lo tanto existe un polo fuera de la circunidad que corresponde a la expresión 1 más 1,2 z-1 ese 1 más 1,2 z-1 es lo que hemos denominado generalmente b menos de z-1 por lo tanto 1 menos m de z-1 va a ser igual a 1 más 1,2 z-1 para cualquier otra expresión en m es un 2 z-1 como el orden de m de z-1 es igual a 2 lo podemos calcular a partir del d más delta más p más q menos 1 lo calculamos si es 2 por lo tanto observamos que el orden de 1 menos m de z-1 es 2 y el orden del lado derecho de esa expresión tiene que ser igual a 2 dado que tenemos el producto de dos polinomios en z-1 el orden del producto de los dos polinomios va a ser igual a la suma de los órdenes por lo tanto si la suma de las órdenes va a ser igual a 2 y el orden de 1 más 1,2 z-1 es 1 finalmente deducimos que el orden de m sub 2 en z-1 es 1 por lo tanto m sub 2 de z-1 no puede adquirir cualquier valor sino que tiene que ser un polinomio de orden 1 o de grado 1 por lo tanto podemos decir que esa expresión tendrá validez siempre y cuando sea igual a la siguiente 1 menos m de z-1 va a ser igual a 1 más 1,2 z-1 el 0 de la planta fuera de la circunidad por un polinomio que no puede tener cualquier valor sino que tiene que tener una expresión como b más c z-1 dado que es un polinomio en z-1 de orden 1 por lo tanto si sobre esta expresión 1 menos m de z-1 que es igual a 1 más 1,2 z-1 por b más c z-1 introducimos el valor de la expresión que tenemos en la parte superior de m de z-1 tenemos la expresión final que es 1 menos m de z-1 si m de z-1 lo tenemos en la parte superior es z-1 por 1,1 menos 0,3 z-1 por a tiene que ser igual a 1 más 1,2 z-1 por b más c z-1 aquí tenemos una igualdad de dos polinomios en este caso en términos de z-1 que para que sea igual tiene que ser igual coeficiente a coeficiente en cada uno de los términos del polinomio por lo tanto lo que hacemos es igualar coeficiente a coeficiente cada uno de los términos del polinomio y tendremos un sistema de tres ecuaciones con tres incónditas que son a, b y c que podremos resolver resuelto ese sistema de tres ecuaciones con tres incónditas tendremos la solución que será a igual a 0,89 b es igual a 1 y c igual a 2,18 ahora ya sí entonces con esas tres incónditas se satisfacen estas dos restricciones la de m de z-1 y la de 1 menos m de z-1 y por lo tanto dado que se satisfacen esas dos restricciones que tenemos que imponer sobre m de z-1 podremos calcular el regulador de cancelación el regulador de cancelación lo calcularemos a partir de la conocida expresión 1 partido por g sub p por m de z-1 partido por 1 menos m de z-1 1 partido por g sub p va a ser igual a 1 más 1,2 z-1 por 1 menos 0,6 z-1 partido por 0,2 z-1 por 1 más 0,3 z-1 y ahora tenemos que multiplicar por m partido por 1 menos m de z-1 m es z-1 por 1,1 menos 0,3 z-1 por 0,89 nos damos cuenta que a pesar de que nos decían que intentáramos que m de z-1 fuera igual a z-1 por 1,1 menos 0,3 z-1 no es posible que sea igual a eso y lo multiplicamos por un factor que es 0,89 de forma que es lo más parecido posible a esa expresión que nos daban partido por 1 menos m de z-1 que es 1 más 1,2 z-1 por 1 más 2,18 z-1 de esta manera hemos calculado rz-1 y calcular rz a partir de esta expresión es directo al multiplicar arriba y abajo por un número determinado de z en este caso por ejemplo de z elevado a 3 bien y con esto terminamos el tema correspondiente a los controladores de cancelación por un número que no es más